Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Sunshine. El día de hoy estoy muy contento de presentarles nuestro primer episodio de una serie de videos en corto en donde hablaremos de diferentes temáticas científicas. Y gracias a nuestro nuevo colaborador Carlos Tadeo, médico egresado de la UNAM, te hablaremos brevemente acerca de la fiebre. La fiebre en el ser humano hace referencia a un aumento en la temperatura corporal mayor a los 37.2 grados centígrados por la mañana o valores superiores a los 37.7 grados por las tardes, la cual puede ser tomada mediante métodos periféricos como lo es un termómetro colocado en la axila o de manera central como lo son los catéteres colocados en la arteria pulmonar, la vejiga o el recto. Un beneficio que se le ha atribuido a la fiebre es el aumento de los mecanismos protectores durante una infección. Por ejemplo, en conejos infectados con el virus de la peste bovina, el cual es un paramixovirus como lo es el virus del sarampior, estos animalitos presentaron una mayor mortalidad cuando la fiebre fue inhibida por la administración de la aspirina, sugiriendo que la fiebre es importante para mantener la homeostasis del organismo. ¿Pero cómo es que se origina la fiebre durante una infección? Bueno, pues una vez que inicia un proceso de infección, las células inmunes de nuestro cuerpo como lo son los macrófagos y las células dendríticas son capaces de reconocer a diferentes agentes patógenos y producir unas sustancias llamadas citocinas, entre las que se encuentran por ejemplo la IL-1, la IL-6 y estas moléculas viajan a través de todo el torrente sanguíneo desde el punto local de infección hasta llegar a nuestro cerebro a una área conocida como el área preóptica. En este sitio estas citocinas pirógenas que se llaman así porque son capaces de elevar la temperatura, favorecen la producción de prostaglandina E2, la cual es sintetizada gracias a una enzima llamada COX-2. Esta COX-2 es inhibida por fármacos como la aspirina, el ibuprofeno, entre otros. Es por eso que estos fármacos son capaces de disminuir la temperatura al inhibir a esta enzima COX-2. Pero regresando al tema de la prostaglandina E2, esta se une a sus receptores que se encuentran ubicados en las neuronas de esta área preóptica. Al unirse desencadenan múltiples vías que llevan a la liberación de noradrenalina, con lo que se genera un efecto de vasoconstricción periférica. Es por eso que cuando tenemos fiebre nuestras manos se ven pálidas. Esto disminuye la pérdida de calor y también se libera acetilcolina, lo que hace que nuestros músculos se activen y generen los escalofríos, con lo que aumenta nuestra temperatura corporal. Interesantemente, en los vertebrados ectotermos, como la iguana del desierto Dipsosaurus dorsalis, la cual no puede controlar su temperatura mediante este tipo de regulación endógena, el aumento en la temperatura corporal después de una infección en estos animalitos es llevada a la alza mediante a cambios conductuales que llevan a la búsqueda de calor. En plantas, por otro lado, como las alubias, también se han documentado aumentos de temperatura cuando estas plantas se están infectadas por diferentes tipos de hongos. En general, el hecho de que la fiebre se haya mantenido a través de la evolución nos sugiere que este proceso confiere una ventaja de supervivencia. Sin embargo, la fiebre no siempre es beneficiosa, particularmente en los casos de extrema inflamación, como lo es en pacientes con sepsis o lesiones neurológicas. Y bueno, hasta aquí la explicación de este video en corto sobre la fiebre y si conoces más del tema o quieres saber más al respecto, déjalo aquí abajo en los comentarios y con muchísimo gusto abordaremos la temática. Esto sería todo por hoy, si quieres que hablemos de algún tema en corto, déjalo también aquí abajo en los comentarios. También te dejo aquí abajo el canal de YouTube de Carlos Tadeo en donde él platica sobre diferentes parásitos que son capaces de infectar a los seres humanos. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales en donde casi todos los días estamos publicando contenido científico. Nos vemos aproximadamente como dentro de una semana y media o dos y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.